Muy bien, principio de la estadística. Cuando nosotros hablamos de la población estadística, hablamos del todo de lo que se tienen que involucrar para sacar una variable, una pregunta. Muchas veces no podemos lograr hacer su totalidad, pero podemos agarrar a una parte representativa. A esto se le llama muestra. Interesante. Cuando hablamos de población y muestra, profesor, estaríamos diciendo lo siguiente. A ver, ¿cuáles son las diferencias de población y muestra? Ejemplos. A ver, el primer ejemplo. Queremos conocer el grado de satisfacción de los empleados de la empresa Coca-Cola. La población sería todos los empleados del mundo de la compañía de la Coca-Cola. ¿Y cuál es la muestra? La muestra podría ser el conjunto de una sección de 10 empleados de cada país. Pero estos 10 empleados, ¿qué deben ser? Representativos. ¡Ah! Ahí es lo más importante. Es decir, profesor, si yo tengo a toda la población de los diferentes países, entonces, para poder sacar una estadística, yo voy a agarrar un grupo de 10. Y eso viene a ser la muestra. La población son todos. Perfecto. Perfecto. Hasta ahí el ejemplo uno. El ejemplo dos. Ahora queremos saber cuál es la marcha favorita de vehículos para los conductores de las edades comprendidas entre los 40 y 50 años de Colombia. La población son todos los conductores, claro, pues, todos los conductores de las edades mencionadas que residen en Colombia, o sea, todos. En este caso, la muestra sería una sección aleatoria de todos aquellos residentes en Colombia que tengan carnet de conducir y esa edad. ¿Ve? O sea, ¿qué voy a tomar? A los residentes. ¡Ah, ya! Entonces, la población es todos los de Colombia que fluctúan en la edad, profesor, de 40 a 50. Esa es la población. Pero la muestra que voy a agarrar para que sea representativa estaría por entonces, profesor, que aleatoriamente agarremos a los residentes. ¿Quiénes son residentes? Y a ellos lo agarramos para poder hacer la estadística general. Ahí estaría la idea matemática de población y muestra. El último ejemplo. Por ejemplo, queremos conocer cuántos litros de agua beben al día los niños de un colegio. La población serán todos los alumnos del colegio. Y la muestra puede ser la selección de un chico y una chica de cada clase. Claro, la población sería todo el colegio. Y yo divido por clases, por aulas, y saco un varón y una mujer, un varón y una mujer, un varón y una mujer. Y esto sería la muestra representativa. Y de ese modo, profesor, agarrando a estos grupos, pequeño sería la muestra. Ahí estaría el criterio de población y muestra. Ahora, veamos lo siguiente. Tipos de muestreo. ¿Cómo vamos a muestrear? Porque eso es algo importante, está bien. Ahorita hemos hecho el ejemplo, ¿no? De decir, bueno, tengo una población, voy a sacar, voy a hacer toda esta población una malla en el cual voy a sacar a él, a él, a él, a él, a él, como si fuese Michi, a él y a él. Pero lo que yo voy a sacar acá a todos los que son de X, ellos deben ser una muestra representativa. Y para que sean muestras representativas, ¿cómo puedo yo lograrlo? Ah, ya. Entonces vamos a hablar de cuatro tipos representativos de muestras. Y veamos. El primero. El primer tipo, profesor, me habla tipo de muestras probabilísticas. El muestreo probabilístico es una técnica en la cual las muestras son recogidas mediante un proceso que les brinda a todos los individuos de la población la misma oportunidad de ser seleccionados. Puede ser de modo de probabilidad. Uno, digamos siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Múltiples siete, tú sales. Cualquiera puede salir. El ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Tú sales. O sea, estoy haciendo un muestreo probabilístico. Estos muestreos probabilísticos son los que más se utilizan en la matemática. Y hay otros, pero que nosotros ahora vamos a priorizar este tipo de muestreo probabilístico. Muy bien. Veamos entonces, profesor, el primer muestreo probabilístico. Vamos a ver acá. Y diríamos, ahí está. El primero, son cuatro. Entonces, profesor, diríamos, a ver. Ah, muestreo aleatorio simple. Ah, de un modo práctico, solo simple. El muestreo aleatorio simple es el método de muestreo básico utilizado en métodos estadísticos y cálculos. Para recopilar una muestra aleatoria simple, a cada uno de las población objetiva se le asigna un número, lo que delante decíamos. Luego se agrega un conjunto de números aleatorios y las unidades que tiene estos números son incluidas en la muestra. Ahora, el ejemplo, supongamos que tienes una población de mil personas y quieres seleccionar una muestra aleatoria simple de 50 personas. Entonces, primero, cada persona está numerada del uno al mil. ¿Qué debo hacer entonces? Lo divido mil entre cincuenta. ¿Qué significaría, profesor? Mil, yo quiero sacar cincuenta, entre cincuenta. A dos por cinco, diez, sería cien y un cero. Significa que yo tengo que hacer valores múltiplos de veinte. Comienza el primero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete, dieciocho, nueve, veinte. Están entrando, tú. Quédate. De nuevo, el otro. Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticuatro, treinta y nueve, cuarenta. Quédate. Los múltiplos de veinte. Esa es una manera técnica de hacerlo de un modo práctico. Van ingresando al ambiente y voy eligiendo de 20 en 20 de modo aleatorio, pero con una aplicación matemática. Muy bien, ahora profesor, veamos el segundo, la segunda muestra de cómo sacamos muestra, el muestreo. A ver, muestreo sistemático, aquí buscamos algún sistema y decimos, el número sistemático es aquel en el que los elementos de la población se ponen en una lista y luego cada enésimo elemento de la lista se selecciona sistemáticamente para su inclusión en la muestra. Por ejemplo, dice, si la población de estudio contiene 2.000 estudiantes de una secundaria y el investigador quería una muestra de 100 estudiantes, los estudiantes se colocarían en forma de lista y luego cada 20avo estudiante sería seleccionado para ser incluido en la muestra. Ya, aquí hay algo que debemos aclarar. En el anterior, profesor, aquí veamos algo muy importante. Aquí estábamos haciendo, a ver un ratito, estábamos haciendo, profesor, aquí, ay, 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 de nuevo. Aquí estábamos realizando algo importante. Cuando dijimos que hay 1.000, 1.000, y voy a dividirlo 1.000 entre 50, salía 20, entonces tengo que buscar, profesor, que cuando se forman los grupos acá de 20, de 20 personas, aquí no necesariamente se busca el último primero. Bueno, ellos, dentro de los 20, eligen 1, dentro de los 20, eligen 1, 20 de los 20, eligen 1, eligen 1. Pero cuando yo hablo del otro caso, del muestreo sistemático, ese mismo criterio, observen ahora, ya no es que ellos eligen, sino yo ahora, lo que hago, de los 2.000 que voy a tener, y quiero 100 personas, entonces sería, a ver, 2.000 entre 100, sería 2, 200 y un 0, 20. Hago también grupos de 20, excelente, pero acá no, no es que ustedes eligen dentro del grupo, sino que le doy ficha acá del 1, del 1 al 20, por ejemplo, igualito ahora, le doy un número a cada uno, lo categorizo del 1 al 20, del 1 al 20, del 1 al 20, y uno de ellos, yo digo ejemplo, ahora salen todos los que son 5, 5, 5, ya no te doy oportunidad, a que el grupo elija, eso es cuando es un muestreo simple, pero un muestreo sistemático, es que nosotros, al azar, quien tenga al azar el número 5, sale, y representa el grupo, de toda la población, la muestra, ¿ve? entonces, este caso, el segundo caso, por muestreo sistemático, el evaluador, es el que elige al azar a la persona, mientras, acá, en este sistema, a ver, ¿dónde está? en este sistema, profesor, que hemos visto delante, en la aleatoria simple, solamente, se busca, profesor, acá, se busca, que ustedes elijan, entre ustedes saque, pero en la última, no, lo que buscamos, es que el analista, el matemático, al azar, sin conocer a la persona, los numere, y diga un número, y de ese número, todo sale, y ese sería, los valores representativos, siguiente, el tercero, a ver, el muestreo sistemático, ahora veamos, lo que viene a ser, el muestreo, está estratificado, ¿qué es el muestreo, estratificado? es, el muestreo, estratificado, es una técnica, de muestra, en la que el investigador, divide a la, a toda la población, objetiva, en diferentes subconjuntos, o extractos, y luego selecciona, aleatoriamente, a los sujetos, finales, de los diferentes extractos, de forma proporcional, este tipo de muestreo, se utiliza, cuando el investigador, quiere resaltar, subgrupos, específicos, dentro de una población, ah, que, por ejemplo, que problema, yo voy a un mercado, por ejemplo, en un mercado, tendrán todos, la misma necesidad, no, los que, por ejemplo, venden, en choclo, su necesidad, es diferente, a los que venden pescado, entonces, hago los subgrupos, ah, ya, o sea, aquí yo no hago los grupos, ve, ellos se hacen los grupos, en función, a su necesidad, pero veamos el ejemplo, para obtener, una población, estratificada, de estudiantes universitarios, el investigador primero, tendrá que organizar, la población, por grado universitario, y luego seleccionar, el número adecuado, de estudiantes, del primero, segundo, tercero, y cuarto, y último año, incluso, ahí puedo decir, lo siguiente, facultades, ingeniería mecánica, un grupo, tiene sus propias necesidades, ingeniería de minas, tiene otro grupo, ingeniería química, otro grupo, vamos en periodismo, tiene otro grupo, y otras necesidades, por su naturaleza, se han clasificado, las necesidades de la facultad de mecánica, no va a ser igual a las necesidades de minas, quizás a ellos les falta, retro proyector, les faltan mejores aulas, a ellos los de ingeniería química, les faltan mejores laboratorios, pero ellos tienen buen laboratorio, y los de periodismo, por ejemplo, les faltan más máquinas de audio, de video, ni cámaras fotográficas, entonces, no tienen las mismas necesidades, será un maestreo, este, tractificado, extractificado, si la misma naturaleza, de necesidades, de una población, tiene diversas características, y por su naturaleza, por sus características, se dividen solos, no el investigador lo divide, ah, ya, se dividen solos, y de ahí, salen los representantes, este es el tercer caso, del muestreo, que tenemos, ahora, veamos, a ver, el siguiente, el último muestreo, muestreo por conglomerados, conglomerados, el muestreo por conglomerados, puede ser utilizado, cuando es imposible, o impráctico, elaborar una lista, exhaustiva, de los elementos, que constituyen, a la población objetiva, en la gran mayoría, nosotros siempre hacemos, una lista, hasta las tres, terceras muestras, se puede lograr, una lista, de todas las necesidades, y las personas, que están, más que todo, de las personas, se hace una lista, y en esa manera, se utiliza, pero cuando hablamos, de un muestreo, por conglomerados, no se puede, hacer una lista, directa, específica, la población del Perú, la población del mundo, no se puede, entonces, hay diversidades, de necesidades, y que la población, no se puede, directamente, específico, desde que nace, hasta el que, antes que muera, está bien, su lista ahí, con la Renier, ahora, lógico, ya se tiene del Perú, pero podríamos, tenerlo de todo el mundo, no creo, se hace difícil, y a pesar de eso, si nosotros, evaluamos, debemos entender, que incluso, en el Perú, a pesar que Renier tiene, y todos se inscriben, desde que nace, hay mucha gente, que no se inscriben, hasta ahora, que son indocumentados, cuando sucede eso, por ejemplo, se llama, para un muestreo, por conglomerados, el muestreo, por conglomerados, puede ser utilizado, cuando es imposible, o impráctico, elaborar una lista, exclusiva, listo, generalmente, los elementos, de la población, ya están agrupados, en subpoblaciones, y las listas, de estas subpoblaciones, ya existen, o pueden ser creados, ejemplo, supongamos, que la población objetiva, de un estudio, eran los miembros, de iglesias, en un determinado país, no existe una lista, de los miembros, de una iglesia, de un país, pero si, podemos nosotros, tener directamente, tener directamente, las iglesias, más representativas, ya las religiones, más representativas, y de ese modo, que ellos, nos emitan, directamente, un representante, pero cuyo representante, como dice su palabra, represente, sea significativo, al pronunciamiento, de su muestra, de cada uno de ellos, ve, pero no podemos, hacer una lista, así real, y definitiva, eso, entonces, mis queridos amigos, son, los, cuatro tipos, de muestreo, de muestreo, en lo que nosotros, hablamos, del tipo, probabilístico, hay otro tipo, pero ese otro tipo, no lo vamos a mencionar, ya que estamos dando, prioridad, al tipo de muestreo, probabilístico, ahora, veamos profesor, cuáles son las ventajas, y desventajas, en lo que es, una, encuesta, la encuesta, que uno puede hacer es, como su nombre dice, como censo, o, como encuesta, quiero hacer una entrevista, quiero sacar información, predominante, por una necesidad, por una empresa, o por, para saber, la realidad, de un país, o del mundo, o de un distrito, de una provincia, entonces, puedes hacerlo, solo de dos maneras, encuesta, o censo, muy bien, hablemos entonces, que es, una encuesta, profesor, acá, y que es censo, los censos, recolectan información, tomando como objetivo, de estudio, a la población entera, eso es lo que sucede, en el censo, se toma, la información, a todos, mientras, la encuesta, la encuesta, obtienen información, utilizando, solo una muestra, de la población total, el siguiente, censo, un censo, es más, detallado, y específico, una encuesta, no es tan, costosa, ni específica, como un censo, es relativo, tiene errores, la encuesta, porque, no estás tomando, a todos, sino, a un grupo, que es representativo, de toda la población, el otro, los censos, toman, mucho, más tiempo, de, completarse, lógico, porque se le va a hacer, a toda la población, las encuestas, pueden ser realizadas, en pequeños, lapsos, de tiempo, los censos, generalmente, son realizados, por los gobiernos, o grandes instituciones, claro, pues, porque eso cuesta, la inversión, es mayor, las encuestas, pueden ser realizadas, por todos, los investigadores, y personas, yo, por ejemplo, quiero poner, digamos, una librería, será rentable, o qué clase, o qué clase de negocio, puedo poner acá, en mi casa, entonces, comienzo a encuestar, a mis vecinos, que darán una tienda, o qué clase de tienda, que debo vender, ropa, zapatos, o librería, o bueno, pues, lo que ellos, se ve, ve, un censo, se realiza, con poca frecuencia, claro, por su propio costo, una encuesta, puede realizarlo, con frecuencia, cada momento, que uno, lo necesita, ahí está, mis queridos amigos, lo que es censo, versus encuesta, y con el análisis, de cómo sacar una muestra, que es la clave, principal de todo, quiero decirte, mi amigo, valora tu vida, hoy más que nunca, porque si hoy valoras, siempre vivirás en paz, ama, a los seres, que están a tu alrededor, y valóralos, porque el día, que no estén a tu lado, va a ser muy triste, tu arrepentimiento, demuestra amar, como, Don Bosco lo hizo, pero con hechos, no sólo con palabras, atendiéndolos, y estudiando, para que más que todo, ellos, que están preocupados, de nuestro bienestar, y futuro, se sientan contentos, y seguros, que tú ya eres parte, de la gran solución, de este país, llamado, Perú, confío en ti, mi querido discípulo, tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla, Dino Sánchez Padilla,